que rollo gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal dedicado al regional mexicano e influencers mexicanos el cual estaremos mostrándoles todo lo que esté pasando relacionado totalmente todo con el regional mexicano como influencias artistas cantantes agrupaciones de mostrarles esto que está pasando en las redes sociales darlos a que dejen su like es 100% gratuito suscribirse y activar la campanita está absolutamente nada y sin más que decir traerles de esto que se está hablando en las redes sociales y más que en tick tock y en instagram y pues facebook también comparten distintas cosas que pasan en las redes sociales y en esta ocasión les estaremos hablando sobre este tema que ya pudieron ver en el título y en la miniatura así que al final no olvides que puedes dejar tu opinión personal es muy importante para todo el público así que esperamos tu comentario aquí abajito y sin más que decir vamos a mostrarles las imágenes andaba alegre yo ayer plebada porque estaba el clima el puro chingazo en la tarde y dije ah que chulada ya está cambiando el clima y ahorita salgo aquí de la casa y es un calorón y pues su puta madre que tengan bonito día todos para los que me dicen que por qué no han subido video esto y lo otro espérenme unos días y verán sigan por el tiempo y se pasa volando bonito día y bueno pues como pudimos ver aquí la primera parte pues así están pasando las cosas igual les mostraré la segunda parte y ustedes pues me comentan que piensan sobre esto ya que la opinión del público es muy importante como para el artista como para nosotros los creadores así que comentenme y aquí les muestro la segunda parte andaba alegre yo ayer plebada porque estaba el clima el puro chingazo en la tarde y dije ah que chulada ya ya está cambiando el clima y ahorita salgo aquí de la casa y es un calorón y pues su puta madre que tengan bonito día todos para los que me dicen que por qué no han subido video esto y lo otro espérenme unos días y verán sigan por el tiempo y se pasa volando bonito día y bueno pues como pudimos escuchar aquí la segunda parte pues así están las cosas igual tu opinión es muy importante como te comenté al principio del video comentame aquí abajito en la cajita de los comentarios cuál es tu opinión sobre todo esto crees que esté bien o crees que esté mal lo que está pasando pues esta persona aquí estaremos checando tu opinión al respecto y como te dije al principio no olvides que puedes ayudarme con un like suscribiéndote y activando la campanita es totalmente gratuito así que no te cuesta nada suscribirte y compartir el video pues para llegar a más gente nuestro contenido lo intentamos hacer de la mejor calidad para todos ustedes que nos ven aquí en nuestro canal sin más que decir nos vemos hasta pronto